Espíritu, no es con espada, no es con ejército, no es con tu santo Espíritu. Y esos hombres se salvarán, y esos hombres se salvarán, no es con tu santo Espíritu. Alabaré, alabaré, alabaré al mi Señor. Alabaré, 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 alabaré al mi Señor. No me importa lo sitio que venga, hoy lo canto, todo es igual Y tu corazón es todo el mío, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será No me importa la raza que sea, pero el ritmo grito que amarás Si en mi corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será El fuego sale, 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 sale Y el creyente hablaba al Señor El fuego cae, cae, las mares salen, sale Y el creyente hablaba al Señor Párate para que sientas, párate para que sientas Párate para que sientas en el título de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Párate para que sientas, párate para que sientas Párate para que sientas en el título de Dios Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Hay que nacer en la alma, hay que nacer en el Espíritu de Dios Hay que nacer en la alma y en el Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor Hay que nacer en la alma y en el Espíritu de Dios, hay que nacer en el Señor Jesús es el Señor, alaba lo que vive Alaba, alaba, alaba lo que vive Oh, hay que nacer el agua Oh, hay que nacer el Espíritu de Dios Oh, hay que nacer el agua y el Espíritu de Dios Hay que nacer el Señor Oh, hay que nacer el agua y el Espíritu de Dios Hay que nacer el Señor Dios, tengo un gozo en el alma Ay, que gozo en el alma Ay, que gozo en el alma Alaba lo que vive Ay, un grado lo que vive Somos un río de agua viva Viva, río de agua viva Y un grado lo que vive Alaba a tu hermano y alaba a tu Señor Alaba a tu hermano y alaba a tu Señor La gloria a Dios Yo la gloria a Él Alaba a tu hermano y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en el alma Yo tengo un gozo en el alma Yo soy de las más marias Yo soy de las más marias Yo tengo un gozo en el alma ¡Gracias! 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 En la iglesia, en la iglesia del Señor, en la iglesia de la iglesia, en la iglesia del Señor. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. Ya se derrama, ya se derrama, ya se derrama el Espíritu de Dios. En el postre, en el día de fiesta, en el postre, en el día del corazón, en el postre, en el día de la iglesia, en la iglesia del Señor. El coste del día de la iglesia, de la iglesia del Señor Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios Ya se siente, ya se siente, ya se siente el Espíritu de Dios El coste del día de la iglesia, el coste del día de la iglesia del Señor El coste del día de la iglesia, el iglesia del Señor Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama Yo tengo un amigo que me ama, tu nombre es Jesús Que me ama, que me ama, que me ama, con silencio amor Que me ama, que me ama, que me ama, con silencio amor Tú tienes un amigo que me ama, que me ama, que me ama Tú tienes un amigo que me ama, que me ama, que me ama, con silencio amor Tenemos una madre, tenemos una madre que nos ama, que nos ama, que nos ama Tenemos una madre que nos ama, que nos ama, que nos ama, que nos ama, con silencio amor Que nos ama, que nos ama, que nos ama